Seguimos con este tema. El autor de este tentado terrorista en Oklahoma City, Timothy McVeigh, era un integrante de una milicia en el estado de Michigan. Y en este aniversario provoca preguntar por qué la gente forma dichos grupos armados. David Stout, el productor de Noticiero, investiga. Carlos, buenas noches. El país se encuentra en una situación precaria en estos momentos. Hay altas tasas de desempleo, crisis económica, recortes en los presupuestos y algunas políticas nacionales que tienen a mucha gente molesta. Los expertos dicen que todos estos factores pueden causar a que la gente se sienta excluida del diálogo público. Existen algunas similitudes entre ahora y los 90 cuando ocurrió el atentado en Oklahoma City. Hay muchos individuos muy enojados por causa de las elecciones recientes, cambios en el cuidado médico, cambios en la economía. Mucha gente lo encuentra difícil integrarse al sistema. Y esas dificultades, según el Dr. Howard Kurtz, profesor de Sociología y Estudios de Justicia de la Universidad de Oklahoma City, son las que hace la gente sentir que está perdiendo algo, que se está quedando atrás y lo que podría provocar que actúe en contra de un gobierno que cree es demasiado grande. La gente está buscando una solución y los grupos extremistas parecen ofrecer soluciones simples, como formar una milicia y decirle al gobierno federal, no, que no vamos a hacer lo que ustedes quieren que hagamos, tendremos nuestras propias leyes y las defenderemos hasta la muerte. Y eso suena grandioso, es muy atractivo para la gente cuando está pasando por tiempos difíciles. La doctora Julie Calgill, también profesora de Sociología en la Universidad de Oklahoma City, dice que especialmente en Oklahoma, porque hay un ambiente más conservador también, existe la posibilidad de que se vea un incremento en grupos de milicia. Creo que Oklahoma sería más propenso de ver grupos de milicia que otros estados. Y según el profesor Kurtz, organizaciones legítimas que alientan a estos grupos están creando una situación peligrosa. Es irresponsable incitar a grupos como estos, es como gritar fuego en un cine. Hay que darse cuenta de que alguien que es inocente podría ser herido. La profesora Calgill piensa, sin embargo, si llega a haber otro atentado, no sería el nivel del ataque en Oklahoma City. Desde Oklahoma City ha habido individuos que han actuado solos y en un nivel mucho menor, atacando a lugares como restaurantes. Pero siempre existe la posibilidad de que alguien que no tiene respeto para la vida humana haga algo. Y bueno, Carlos, ambos profesores dijeron que los grupos como el movimiento Tea Party, que algunos consideran extremistas, serían los menos propensos a efectuar un ataque terrorista, ya que han hablado abiertamente con los medios y el público. Dicen que son las personas que intentan volar bajo el radar las que hay que vigilar. Bueno, gracias David.